Somos héroes, ¿no es cierto? Así es. ¿Caso no hemos luchado con dinosaurios y sobrevivido? ¿Hemos enfrentado hechiceros, arañas gigantes, robos cerditos y sobrevivido para contar la aventura? ¡Piense a costa! Entonces es un hecho que si hemos sobrevivido a todo esto, podremos sobrevivir al desagradable y nauseabundo olor emitido por nuestro sensible amigo dragón. Magia Espadas, nuevo show, sábado y domingo a las 40, 0-0 MP por Canal Max.